Soy Christopher Calderón García, soy vecino de La Juelita e inicié en el CINEM de Pavas. Actualmente estoy ayudando en varios CINEM y en las agrupaciones nacionales de las orquestas infantiles y juveniles. Y soy violinista. Porque en un principio, cuando yo tenía 15 años, yo quería estudiar el violín como instrumento ya para formalizarme como músico. Pero lo guardé durante un año y comencé a buscar en internet y me metí a la página del Ministerio de Cultura y entonces encontré que existían varias sedes del CINEM y yo, mira, son interesantes, tal vez sea la opción donde yo puedo ir porque allí y las otras instituciones donde daban el instrumento me quedaban muy difíciles y económicamente no eran muy accesibles para mí. Entonces yo digité los números de teléfono de Samparados y Pavas y Pavas fue donde primeramente llamé y me aceptaron de buenas a primeras. A nivel personal es demasiado, digamos. Me ha dado como la oportunidad y la herramienta y la forma de poder yo salir adelante como persona. Me dio la oportunidad realmente de pensar qué es lo que yo quería en mi vida y cómo es que por medio de diferentes formas de expresarme, el arte o, este, lo sé, por formas de pensamiento y formas de ser, poder salir adelante con todas las problemáticas que yo estaba viviendo. Yo veo mi vida después y antes del CINEM. Cuando yo conocí y entré al CINEM definitivamente mi vida cambió, entonces fue como un marco entre mi vida y mi vida después del CINEM. ¿Cuál es tu opinión acerca de formar parte de una orquesta como la Manuel María Gutiérrez y cómo ha invitado esto a tu vida a nivel personal? Pues ha sido una motivación sin palabras, o sea, no puedo describir la motivación que él me ha dado porque es una oportunidad única que voy a tener en mi vida porque no es cualquiera el que está sentado en esa silla, ¿verdad? No importa si la última o la primera, estoy sentado ahí. Y me motiva a seguir adelante como músico y como persona humana a seguir ayudándole a la gente, a decirle si se puede, o se puede llegar a sentarse ahí, o se puede realmente salir adelante y tocar un instrumento, no importa ese nivel que tenga. Hay que disfrutar del nivel que uno tiene y simplemente hacerlo y disfrutarlo con todo el alma. Respecto a esta gira que tiene la orquesta en las diferentes regiones de la zona brunca, si nos puedes hablar qué significado tiene como músico el poder traer todo tu talento hasta acá y el compartir con tus compañeros y con el público en general. Pues me siento un poco identificado porque desde siempre a mí me había gustado la música clásica o la música académica, ¿verdad? Para ser un poco más exacto, en el sentido de que yo siempre quise conocer lo que era una orquesta y escuchar el en vivo. Yo nunca tuve esa oportunidad de que llegara una agrupación a mi comunidad y dijera este es el instrumento de las cuerdas, este es el instrumento de metales. Y para mí es muy motivante ver cómo las personas están realmente agradecidas e impactadas por el simple hecho de que les estamos sirviendo una oportunidad de poder conocer y escuchar algo que está fuera de la rutina actual de su vida. Bueno, los proyectos en los que estoy trabajando es un proyecto de escuela de música, un proyecto músico-social como el cine he estado haciendo, es una inspiración del cine básicamente en la comunidad de La Juelita, ahí yo soy el director y profesor de violín, y mi meta es realmente crear todo un proyecto músico-social ahí, brindándole el apoyo a todos esos estudiantes y motivar a las familias y las comunidades de que realmente es un proyecto que va a cambiar la condición social de la comunidad. Mi plan es que el proyecto crezca, que el cine nos apoye como siempre lo ha hecho con todas las comunidades y que podamos realmente esternos a conocer y demostrar una vez más que Costa Rica tiene talento porque el talento existe y que, lastimosamente, no hay como vías para poder expresarlo. Gracias a Dios, el Ministerio de Cultura, por medio de estos proyectos, no solo el cine, sino también los demás proyectos artísticos, han demostrado que Costa Rica tiene talento y ha dado una imagen muy importante a nivel nacional de ellos. No importa si sos divinista, pagundista, si sos ingeniero, si sos estudiante, si sos trabajador, si no haces nada por la vía, si estás simplemente en otras, no importa lo que seas, lo que hagas, siempre estés ahí. Uno nunca sabe cuándo uno realmente se le va a abrir una puerta, uno nunca sabe cuándo realmente va a poder salir a conocer su país, uno nunca sabe cuándo realmente va a poder hacer algo que a uno le gusta. Sigan en lo que están haciendo porque lo que el Ministerio de Cultura está haciendo es enseñarles realmente una pasión, un motivo para seguir viviendo. Les está dando una enseñanza para su vida. Gracias. 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 Gracias.